Muchas gracias Karen. En primer lugar me gustaría hablar un poco sobre lo que W3C desarrolla y hace y describir por qué es tan importante que haya un nuevo miembro del País Vasco, IREQIA. W3C es una importante organización, si me permiten decirlo, que se creó hace 25 años por el inventor de internet, Tim Berners-Lee, que continúa siendo su director hoy en día. En términos de impacto, earlier this year, MIT, we're of course located here at MIT, MIT enumerated what were the 150 most important things that ever came out of MIT. And when the Boston Globe, a local newspaper, heard about that, they ordered those 150 things and decided that W3C was the most important contribution to ever come out of MIT, a pretty amazing thing when you consider all the technology that's come out of MIT. Así que, en cuanto al impacto, estamos en MIT y aquí se decidió establecer cuáles eran los 150 elementos más importantes que habían surgido de MIT y el periódico local, el Boston Globe, decidió ponerlos en orden, darles un orden y W3C fue considerado el primero, la contribución más importante, lo cual es bastante increíble teniendo en cuenta las distintas tecnologías que han surgido de aquí. Hoy tenemos más de 350 miembros que incluyen aquellos que han surgido de MIT. aquellas empresas con mayor impacto, que serían empresas informáticas, telecomunicaciones, startups y gobiernos, que van determinando el futuro de los estándares. Y es muy emocionante el poder participar en esta reunión. Y es muy emocionante el poder participar en esta reunión. Y es muy emocionante el poder participar en esta definición de los estándares. Tenemos, todos estamos expuestos a los medios y vemos cómo se van expandiendo, cómo también los gobiernos utilizan el open data para poder proporcionar información a sus ciudadanos, información abierta, y todo ello resulta de gran interés. Y es que la expansión de web tecnología es causando nos que llamen a la nueva web, la nueva web, la nueva web, la nueva web, la plataforma es el termo que usan. Y esta ampliación técnica de la web, que es nueva y que nosotros denominamos Open Web Platform, plataforma de web abierta, también está trayendo nuevos miembros y hay grandes empresas que se han querido anunir a nosotros, como puede ser Sony, Facebook y otros. But also, joining recently, and very special to us, especially today, is the Basque government, Irakia. And I'll enumerate several reasons that this is actually very warm and very special to us. Y también hoy, de una forma muy especial, tenemos a este nuevo miembro, el gobierno vasco, Irakia. Y voy a enumerar estas razones por las que este acontecimiento es tan especial. We think of the web community as a family. And last spring, we had a family meeting in Bilbao. We had our major member meeting of the year in conjunction with the Bilbao Web Summit. And we had great hospitality from our hosts in the Basque region. The Guggenheim Museum, built by the same builder, Frank Gehry, who made the Stata Center here at MIT. But it's not just social. The relationship that we have with the Basque region is special because we care passionately about open data. And Mr. López and the Basque region have shown their tremendous commitment to open data. We care passionately about innovation. And when we were in the Basque region last spring, we were introduced to innovative companies in the Basque region, such as Amboto. And we also know that our colleagues are big users of advanced web and social technologies, such as Twitter. So we feel like we are really sharing from a common perspective as the Basque government. También sabemos que nuestros nuevos miembros son usuarios de las tecnologías avanzadas en la web, como puede ser Twitter. Y vemos que compartimos una perspectiva. So with that, let me just summarize again by welcoming our guests and welcoming them not only here to today's event, but into the family of innovative organizations joining W3C who will create the next generation web technology. Y para resumir, me gustaría acabar dando la bienvenida a nuestros invitados, pero no solo dándoles la bienvenida hoy aquí al MIT, sino dándoles la bienvenida a nuestra familia de organizaciones innovadoras que serán aquellos que desarrollarán y generarán los nuevos estándares. Well, W3C establishes the standards for the web. So in terms of how much business goes on the web, I mean, it's probably hundreds of billions of dollars overall. It may be in the trillions. I mean, I don't know that we've actually calculated it, but, you know, to first order the computer industry, the IT industry is a trillion-dollar industry. And then, of course, there are a whole bunch of other industries that have nothing to do with computing supply chain and, you know, people ordering books. So it's larger than the GDP of most countries. Well, in reality, nosotros lo que hacemos es elaborar los estándares y esto puede ser un negocio de miles de millones o de billones. Realmente no se sabe porque son negocios o industrias que suelen manejar cifras de billones en muchos casos. Y luego también hay otras industrias como pueden ser de suministro, de compra de libros. Así que muchas veces se maneja más que el PIB de un país. Gracias. 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 So the FAS government has been a pioneer in this open government, and usually W3C is more linked to the business field. He would like to know if this field is being open to more administrations at an international level. There's no question if I had to list, you know, probably, you know, four of the larger companies, larger countries that are heavily committed to open data, I would certainly include the U.S., the U.K., France, Spain, those are all countries, Spain, of course, with the Basque region, those are all countries that are very committed to open data, but there are other smaller countries as well where it's, you know, the Nordic countries are other good examples as well where the open data movement is picking up. Bueno, es un movimiento del open data que vemos que va creciendo internacionalmente, pero si tuviese que darte una lista de los cuatro países que quizás estén más comprometidos, pues tendría que incluir a Estados Unidos, Reino Unido, Francia y España con el País Vasco. Y luego también existen otros países más pequeños que podrían ser un ejemplo en el open data como podrían ser los países nórdicos. De hecho, IREQ está sirviendo de ejemplo a muchos de estos países. Dentro de un mes en Argentina se va a abrir un open government que ha sido, bueno, a imagen y semejanza de lo que hemos hecho en el País Vasco. De hecho, creo que incluso no le cambian el nombre, según. Software lo llaman IREQ. IREQ al software. Es decir, nosotros nos estamos encargando también de otros países que quieren poner en marcha el open government o el open data de ser un poco el ejemplo de por dónde tiene que discurrir esta nueva forma también de gobernar, de administrar y de colaborar y participar con la ciudadanía. YREQ would be an example for some of these countries. For example, in a month, an IREQ would be established in Argentina, which would be very similar to what has been done in the past country. And they're using not only our software, but they're even not changing the name and using the same name, IREQ. So for other countries, we want to set an example of how to work with an open government and open data so that the citizens can work with us, we can collaborate with them, and we can work in this new manner. And we like having examples like that. Nos gusta tener ejemplos de este tipo. Thank you. Thank you. Thank you.